¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy les traigo un vídeo sobre cómo armar un kit básico de maquillaje con todo lo que ustedes necesitan para lograr una piel perfecta, dependiendo de la situación en la que desean utilizar este maquillaje, si es de vía, en un evento o para estar en la casa porque solo se quiere maquillar, etc. Les voy a mostrar distintas opciones acordes a su tipo de piel o lo que sea. Les voy a mostrar distintas opciones, algunas low cost, otras de alta gama y todo depende de su tipo de piel. Yo, por ejemplo, tengo piel mixta a grasa, pero en este tiempo, como en el comienzo de la primavera, se me tiende a resecar bastante. Entonces tengo parches secos en las mejillas generalmente y en estas zonas. Se me reseca mucho. Entonces tiendo a utilizar siempre igual productos que sean como hechos para pieles más secas, pero voy ahí mezclando. A veces hay días que quiero la piel más matte, otros más glowy y todo depende del gusto de uno, al fin y al cabo. Ya. Para comenzar, antes que mostrarles cualquier producto, yo creo que lo básico básico es tener una buena limpieza en el rostro. O sea, si ustedes no se limpian el rostro todos los días, se lo desmaquillan y se aplican toda su rutina de cuidado facial, el maquillaje no les va a servir de nada porque siempre van a tener problemas de que se les formen parches o que tengan granitos o que la piel se les... como que tapone de este maquillaje. Existe la creencia de que el maquillaje como que daña la piel o algo así. La verdad es que la gente mientras más conciencia adquiere sobre el tema del maquillaje, más son los cuidados que tiene con su piel. Por ende, tiene una piel mejor que incluso la gente que no se maquilla. Entonces eso es lo básico, una buena limpieza todos los días de maquillarse el rostro. Todos los días. Y para mí es básico lavarme la cara. Yo no voy a quedar con el agua micelar y luego empezar a aplicar los tónicos, crema y todo. No, para mí es básico después de desmaquillarme, lavarme el rostro con un limpiador facial. Si no, me siento de haber juicio. Ahora sí. Partiendo entonces con los productos que necesitaríamos para armar un kit básico, lo primero sería un primer. Y eso va a depender de su tipo de piel o de alguna problemática en específico que tengan en su rostro. Yo, por ejemplo, tengo los poros bastante dilatados en esta zona, entonces generalmente ocupan un primer para los poros y aparte ocupo otro para hidratar mi piel en el resto de mi rostro. El que ocupo para la zona de los poros es el del Professional de Benefit. Esta es una miniatura que me ha durado un montón. Y he probado hartos primer de estos que son para reducir poros y la verdad es que no me ha gustado ninguno más que este. Este de verdad que es el único que siento que de verdad sí difumina bastante los poros. He probado el de NYX, el NYX Pore Filler, he probado el de Smashbox, el de Maybelline, el Baby Skin. Muchos primer para poros y siento que este es el único que de verdad me hace efecto. Y el otro primer que les recomendaría entonces sería uno que sea hidratante. Yo, por ejemplo, últimamente estoy usando este que es de Estudo 64 que ya lo encuentran en tiendas Makeup y se llama Guau Primer Pre Base Hidratante Facial. Yo tengo, como les dije, tengo piel mixta-grasa, pero igual a mí se me reseca. Entonces utilizo estos primers que son hidratantes porque así la piel queda mucho más pica, así como más lisita para resubir la base, que no se vea parche, que no se reseque luego de unas horas y todo eso. Entonces yo estos dos tipos de primers son los que recomendaría. Un primer para poros, en el caso de que tengas poros dilatados, y un primer que sea hidratante para pieles, ya sea para pieles secas o para pieles mixtas que igual tengan problemas de resequedad. Lo segundo entonces que necesitaríamos en un kit básico de maquillaje sería una base de cobertura ligera para el día a día, para ir a clase, para ir al trabajo, para ir a la casa de un amigo, etc. durante el día. La mayoría de la gente prefiere una base de cobertura ligera que no se sienta apestada en el rostro. Yo como base de cobertura ligera tengo, por ahora cuento con solo estas dos opciones, que son la Naked Skin de Urban Decay y la Face and Body de MAC. Siento que tienen como súper parecida a la cobertura, pero a mí me gusta más la de MAC, porque me gusta más el acabado que deja, deja una piel súper luminosa y además se puede construir muchas capas para ir logrando una cobertura mayor, depende de la situación en la que la queramos utilizar. Y se ve mucho más natural en la piel, como les digo. Y bueno, ahí también está esta otra opción que es la Naked Skin de Urban Decay, una opción similar también sería la Naked Skin, que igual es de una cobertura súper bajita y esta sí está indicada para pieles más secas. Las que son de piel más grasa, la verdad es que no se las recomendaría si es que no las sellan con un polvo, porque si no está la típica sensación de que uno se ve grasosa cuando en realidad no es grasa, sino que es la base que tiene ese acabado más luminoso. Y por otro lado, otra base que deberían tener en un kit básico de maquillaje es una de más alta cobertura, para utilizarla en eventos más especiales, para salir de noche, para ir a un matrimonio, etc. Y yo personalmente la que les recomendaría sería esta de Inglot, que es la HD. Y esta base es perfecta para salir en fotografías y todo eso porque se luce una piel súper perfecta. Cubre súper bien las imperfecciones. Para mí no es de una cobertura absoluta porque no me cubre las pecas. Si me pusiera más capas quizás sí, pero no lo he intentado. Pero sí tiene una súper buena cobertura, cubre todo, todo, todo tipo de imperfección. Cuando yo ocupo esta base no es necesario usar ningún precorrector de color para tapar un granito o algo así. Bueno, y esta base es de acabado mate, así que no se la recomendaría a gente de piel seca porque se supone que tendría a resecar más ese tipo de piel. Ya, continuamos ahora con los correctores. Les voy a mostrar tres opciones distintas. En primer lugar les voy a mostrar este que es de Maybelline, que es el Age Rewind, que me gusta porque es súper como ligerito al aplicar. No sé, me quebraja ni me marca pliegues ni nada. Y igual tiene una cobertura media, yo diría, no alta. Pero correge súper bien. Y cuando ya una vez que se han aplicado la base y se quieren como que repasar algún granito que se les siga notando o cualquier imperfección, este es el indicado para mí, por lo menos, a mí me sirve mucho. Ahora, si necesitan un corrector de mayor cobertura, para mí mi salvación ha sido este de Maybelline, que es el Fit Me. Lamentablemente no lo venden aquí en Chile. Yo lo he pedido a una página extranjera que se llama Blue Scandal y que tienen envío a Chile. Pero de verdad yo se los recomiendo porque es muy bueno. Tiene súper buena cobertura y es súper cremosito, entonces no reseca nada la zona de la ojera. Este es el que más duro le he dado de todos mis correctores. Lo siguiente que yo les recomendaría tener en su kit de maquillaje sería una paleta de precorrectores, como esta por ejemplo, es solo un ejemplo, que tienen distintos tonos para neutralizar distintas imperfecciones que uno tenga en el rostro, como rojeces o las ojeras más oscuras, etc. Zonas más decoloradas de la piel. Y esta paletita es básica para corregir eso y se aplica antes de la base. Lo siguiente serían polvos y estos polvos pueden ser translúcidos o con color. Yo los recomendaría tener ambos, uno de cada uno. Porque en mi caso por lo menos yo utilizo polvos con color, como este. A veces sello la base con esto o simplemente hay días que no me quiero maquillar tanto y lo uso solo, sin base, sin primer, sin nada. Y me lo aplico en el rostro y me muevo un poco de rubor y máscara de pestañas y sería. Y la piel igual cubre un poco más de imperfecciones que si anduvieran por la piel así como sola. Y lo otro son los polvos translúcidos que yo los que he utilizado últimamente son estos de Studio 64 que me encantan. Son súper chiquititos, cuestan 2.990 pesos, pero a mí me ha durado N. Porque ocupo súper poca cantidad, la verdad. Estos polvos son súper volátiles así que hay que aplicar la brocha y tratar de no moverla mucho porque si no como que van a esparcir por el mundo, polvo translúcido. Y estos polvos los pueden utilizar para hacer el maquillaje o para hacer el área del corrector cuando quieren utilizar como un baking o algo así. La verdad que yo no lo hago mucho por tiempo, pero sirven para todo y dejan un acabado súper lindo en la piel y la dejan como lisita, suavecita. Tienen un acabado como medio aterciopelado o algo así por el estilo y me gustan bastante. Lo siguiente que deberían tener sería un bronzer o contorno. Puede ser un producto que les sirva para ambos. Se puede utilizar un bronzer para hacer contorno, no tiene por qué ser un producto en específico y yo les voy a mostrar uno de mis productos favoritos para esto que es esta paleta de Petricio, que es la Contour Palette. Y a mí me gusta. El contorno de esta paleta yo lo amo y de esta paleta lo único que no les recomiendo es el iluminador, que eso lo vamos a ver aparte. Pero esta paleta como bronzer y contorno me encanta, mira. Este es el contorno y este es el bronzer. El bronzer es un poquito más satinado y el contorno es mate. Me gustan estos productos porque el contorno no es para nada anaranjado, es más grisáceo y a mí me cargan los contornos que se ven anaranjados porque siento que se me nota demasiado, por lo menos con mi tono de piel que yo soy súper blanca. Y el bronzer también, no es tan anaranjado, entonces me gusta cómo deja la piel. Y esta paleta tiene un valor de 3.990 pesos si no me equivoco. Y yo de verdad que para mí esta paleta es básica, de verdad muy básica. Lo siguiente que tendríamos que tener serían rubores. Yo recomendaría tener dos rubores, uno de cada color. Un rubor más durazno y un rubor más rosadito. Depende el gusto de cada una, la verdad. Les voy a mostrar este, por ejemplo, que es de Maybelline, que aquí hice en cámara, no sé si se nota, pero es más... Es como tono durazno. Y uno rosado, por ejemplo, podría ser este de Tarte, que es el Party. Party, porque tiene hartas, ah. Y yo creo que con estos dos tonos de rubor es suficiente, uno rosado y uno damasco. No habría para qué tener más. Yo soy obsesiva y tengo muchos más, pero... Lo siguiente que habría que tener sería un iluminador, que si bien yo siento que no es algo básico para un kit de maquillaje, para una persona principiante, pero sí algo que se está usando harto. Y a mí, en lo personal, me gusta tener siempre distintos tipos de iluminadores en distintos formatos, pero los que más uso son los líquidos y los que son en polvo. Les recomendaría, si están comenzando recién con el tema de los iluminadores, uno como este, que es el Lumi Magic de Loyal. Porque este es, bueno, es un primer, pero también sirve como iluminador. Y deja un acabado súper natural. La piel se ve como más jugosita. Tiene una luminosidad que parece que saliera de tu piel. No tiene glitter, ni destellos, ni nada. Entonces queda muy bonito. Y para personas que no están acostumbradas, quizás a mirarse y brillar aquí, sí es una buena opción para comenzar. Y, por otro lado, también les convendría tener un iluminador en polvo porque son bastante fáciles de trabajar, depende de las brochas que tengan. Yo ocupo una brocha que es como tulipán. No me gustan las brochas de abanico para aplicar el iluminador porque de verdad que siento que no me aplican nada. Y este en específico es uno de ELF. Y es el Baked Highlighter and Blush en el tono Rose Gold. Y que trae una especie de rubor y iluminador. Y es bien bonito el iluminador. Se los voy a mostrar. Miren, ese es el iluminador. Lo siguiente sería pasar al tema de las cejas. Y para las cejas hay un hay bastantes tipos de productos en distintos formatos. Pero yo creo que todo depende del tipo de ceja que uno tenga. O sea, si tienes las cejas súper despobladas o si tienes mucho volumen o si son cejas perfectas. O sea, depende mucho del tipo de ceja que uno tenga. Así que yo les voy a mostrar tres productos. El primero que les voy a mostrar es este de Essence que es el Make Me Brow. Ya, este es una especie de gel fijador pero que trae color y trae también pequeñas fibras para rellenar las cejas. Este yo se lo recomendaría a gente que no tenga las cejas como problemáticas ni con muchos espacios como sin rellenar. Porque es lo justo y necesario. O sea, rellena lo poco que tengan que sea despobladas las cejas y además las fija. En segundo lugar, un dúo como esto, por ejemplo, que es muy bueno para gente que tenga las cejas con algunos espacios vacíos y que los quiera rellenar pero que no se note tan falsa la ceja o algo así. Yo les recomendaría estos que son en polvo. Yo generalmente utilizo principalmente este tipo de productos porque yo no tengo tanto espacio sin rellenar en las cejas y me encanta el efecto de esa porque no se nota como que tiene maquilladas las cejas. Ahora, cuando está uno recién comenzando a maquillarse las cejas, sí es como un poco como, oh, se me ven muy... no, me veo cejona. Pero es cosa de costumbre. Yo la primera vez también me miré y dije así como, no, esto no me gusta. Pero ya la segunda o tercera vez como que uno ya así como, oh, sí, se ve bien. Igual se ve bien. Se me ve mucho más enmarcado el rostro. Y es cosa de ir acostumbrándose y la verdad es que yo ahora a veces se me olvida a hacerme las cejas y después como que salgo y me miro así como, no, me veo mal. Que de verdad que las cejas cambian mucho el rostro. Entonces este yo se lo recomendaría a gente que tenga cejas no tan problemáticas pero que igual tenga algunos huequitos que rellenar. Y por último estos que son el lápiz. Este es mi lápiz favorito de cejas. Yo ya se lo había mencionado. Que es el Slimmatic Ultra Precise de Catrice. Y es un lápiz muy finito. Y este yo sí, bueno, se lo recomiendo a todo tipo de ceja pero sobre todo yo creo que este tipo de productos le asienta muy bien a gente que tiene pocas cejas. Que se dibuja cejas, que se alarga o se crea más pelitos en el inicio o algo así porque queda mucho más natural dada la delgadez, digamos, del producto en sí. Ya, ahora les voy a mostrar delineadores. Entonces, delineador de ojo yo siento que depende de la expertise que ustedes tengan. Pero si es un kit básico debería ser como un delineador como este, por ejemplo, que es de Petricio, que es de punta de fieltro. Ahora, este era el único en este formato que yo tenía para mostrarles. Pero, por favor, no lo compré. A mí me cargó. La primera vez que lo usé, en el primer ojo, uuuh, bacán, espectacular, me dejó hermoso. Pero en el otro ojo ya no me pintó nada. O sea, la punta como que se enceja al tiro. Si uno lo repasa como que se va saliendo el color y me cargó, la verdad. Pero era el único que tenía como en este formato para mostrarles. Y eso. Igual como en este formato de punta fieltro a ustedes les gusta porque yo he probado harto y como que ninguno me convence. Y el otro que es este, que es mi favoritísimo, que es el Liquid Ink de Essence. Pero sí que para este hay que tener más práctica. Entonces yo creo que primero habría que empezar con una con punta de fieltro y luego ya tirarse por uno con una puntita más delgada como esta, porque es súper delgadita. Pero con práctica se puede hacer de todo. Así que yo les recomendaría estos dos formatos, pero para empezar, empezar así, principiante, uno con punta de fieltro. Como máscara de pestañas. Eso es como, en verdad, igual es como súper personal. No hay a cual mostrarles, pero saqué una como por mostrarles nomás. Y es esta de Inglot, que es la máscara waterproof de Inglot. No es que esta sea mi máscara favorita de la vida, porque la favorita es la de Too Faced, la Better Than Sex. Pero no la venden en Chile, por eso no se las quise mostrar, porque en el fondo igual cuesta encontrarla. Y es carita. Con los redondedores igual sube alto precio. En cambio esta de Inglot, a mí me salió a $5,990. O sea, es más barata que incluso las de Maybelline y L'Oreal. Para mí lo básico que tiene que tener una máscara es que sea waterproof. Yo tengo bien pocas que no son a prueba de agua porque tienden a bajar las pestañas. Excepto algunas excepciones, pero para mí lo básico es que sea waterproof y que me dé volumen y alargue ambas cosas. De verdad. Lo siguiente es tener un buen primer de sombras, para que las sombras duren más y se intensifiquen los tonos. Y yo la verdad es que mi favorito es el de Urban Decay, que es el Eyeshadow Primer Potion. Es este. Yo antes de tener este había probado otros todos locos y me convencían harto, pero una vez que probé este me di cuenta que los otros eran como nada. Como que no hacían nada por las sombras, de verdad. Y este me gusta muchísimo. Se necesita muy poquita cantidad, así que el producto dura mucho tiempo. Lo otro sería una paleta de sombras que tenga tonos más neutrales, tierra. Yo la verdad es que la única que tengo como con esas características es esta. Porque no tiendo a maquillarme mucho con estos tonos. Soy como más loquilla. Y este tipo de tonos, que tenga una mezcla entre tonos mate y algunas sombras con shimmer, para más de noche o depende del gusto de cada una, la que les sirve. O sea, hay muchas paletas con tonos similares a esto. Pero para alguien que está comenzando siento que estos son los tonos como que le vienen a casi todo el mundo. Y por último, los labiales. También es como una cosa muy de gusto personal, pero yo creo que siempre hay que tener un labial nude y un labial rojo. Por ejemplo, les voy a mostrar este que tengo de Too Faced, que es el Sugar Daddy, que es un nude muy lindo, que es más tirado a rosadito. Y un labial rojo. Por ejemplo, este de Stila, que es un rojo rojo, que es muy lindo. Pero yo creo que con estos tonos ya uno se arma algo como para el día y para más la noche. Eso sería para mí un kit básico de maquillaje. Espero que les haya gustado este video. Lo hice porque ustedes votaron que les gustaría ver más este video que uno de rutina facial, a pesar de que casi hubo un empate técnico. Así que obvio que igual voy a hacer el otro video. Y eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo tutorial, revisión o lo que sea. Bye! ¡Gracias!